hoy les quiero compartir dos maquetas escala 1.32 que las realiza tc garaje son clases lot tenemos por un lado el Ford Mustang 2024 de Mariano Werner y por otro lado tenemos el Chevrolet Camaro 2024 de Cristian Ledesma vamos a estar abriéndolos y se los voy a estar mostrando más en detalles primero el Chevrolet Camaro de Cristian Ledesma del año 2024 se los voy a estar mostrando un poco los detalles vamos a girarlo mostramos la trompa vamos a continuar girándolo estos altos son hechos en plástico que no sé bien qué plástico es y con algunas piezas como el alerón hechos en metal tiene todos sus sponsors Pradecon Vardal, el número 11, BULF en la trompa, se los voy a mostrar de arriba tiene el interior vamos a mostrarlo un poco más de atrás la verdad que son modelos muy bonitos son modelos hechos en escala 1.32 eso para que tengan en cuenta vamos a mostrarlo de atrás y vamos a darle una vuelta más para dejarlo como está bueno este es el Chevrolet Camaro de Cristian Ledesma ahora les voy a estar mostrando el Ford Mustang 2024 de Mariano Warner acá tenemos el Ford Mustang de Mariano Warner del año 2024 fíjense qué bonito que está me parece que está un poco más mejor realizado que el Camaro de Ledesma vamos a pasar a mostrarlo vamos a ir girándolo todos los sponsors, Esco, Elf, Hamilton vamos a seguir girándolo también en escala 1.32 vamos a mostrar la trompa un poco a ver si se ve el interior vamos a girarlo todo muy detallado la verdad las ruedas me olvidé de decirles que son de goma ahí tiene su alerón trasero vamos a mostrarlo de atrás lo giramos lo vamos a volver a su posición original y voy a ver si se lo puedo mostrar de arriba ese es el número 1 con las 3 estrellas de los 3 campeonatos de Mariano y bueno lo que ahora voy a hacer es los voy a dejar con unas buenas fotos para luego ir despidiendo el vídeo ¡Suscríbete al canal! este es el vídeo que les tenía preparado para el día de hoy que son estos dos coches escala 1.32 que los realiza TC Garage son clases LOT espero que les haya gustado si les gustó dejen like compartan o cualquier cosa me escriben me dejan comentarios en la caja de los comentarios les voy a estar dejando el link de la página de TC Garage para cualquiera que quiera adquirir alguno de estos modelos y les cuento que no solo están estos modelos sino que hay una infinidad de modelos de autos de TC muy buenos autos históricos de todas las épocas así que bueno gracias amigos nos estamos viendo